hola 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 cómo están hi 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 yes hi hello why esto porque ahora voy a hablar no solamente en español sino también en inglés now i'm going to talk in spanish and english bueno en este vídeo les voy a estar hablando de o mejor dicho mostrando 5 ejercicios básicos de flexibilidad para las piernas para mejorar esta flexibilidad en in this video i'm going to show you five basic flexibility exercises to improve your flexibility in your legs entonces bueno vamos a mostrárselos y recuerden que está por acá mi vídeo de calentamiento and this is my warming for you ahora sí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Did you like it? No olviden que pueden dejarme sus comentarios y sus sugerencias aquí abajo. And don't forget to leave here on the comment box your comments, suggestions, ideas. No olvides suscribirte a mi canal y además seguirme en mi Instagram. Don't forget to subscribe. And don't forget to follow me on my Instagram. Esto fue todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. Bye.